Muy bien chicos, entonces, bien, vamos a empezar con la materia que nosotros estábamos analizando las clases anteriores, recuerden que prácticamente hemos venido analizando lo que ya son algunos, algunos tejidos, sus características, sus funciones, su ubicación, de qué están formados, etcétera, etcétera, ¿no cierto? A su vez también hemos estado haciendo una evaluación de cada uno de estos tejidos previo a los contenidos que hemos transferido, ¿ya? Entonces, antes de pasarnos al tema propiamente, asimismo les he formulado tres preguntas en relación a los temas que nosotros hemos visto en la clase anterior. Una vez más les repito que solo cuando escuche su nombre, active el micrófono y me dé su respuesta, por favor, ¿sí? Ya saben que solo completan con una sola palabra. Y esta vez me gustaría preguntar a... Dejame la lista. Luz, saca. Dígame, dice. Luz, en su pantalla se puede visualizar una conceptualización, le leo, ¿sí? Es un conjunto de reacciones químicas o también conocidas como reacciones bioquímicas que se dan en un organismo vivo, cuyo objetivo es mantener el organismo vivo incluyendo la reproducción de la especie. Este concepto hace referencia a metabolismo, al anabolismo o al catabolismo. ¿Me ayuda con la respuesta, Luz, por favor? ¿El catabolismo, Liza? Ok, gracias, Luz. Voy a preguntar al señor Pedro Quito. Sí, Liza. Me ayuda, por favor, con la respuesta. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice Luz? ¿Es el catabolismo? Déjame ver. Sí. Creo que es el anabolismo. ¿Perdón? Anabolismo. Ya, muy bien. Me gustaría escuchar la respuesta de Gloria Morocho. Es el, a ver, el catabolismo, creo. Ya, muy bien, Gloria. Tenemos dos respuestas para catabolismo y uno para anabolismo. Kevin Huérquila. El, el profe, el catabolismo, digo. Bueno. Ok. So, tenemos tres votos para, para el catabolismo. Vamos a escuchar a Alexandra Campo Verde. El metabolismo, Liza. Muy bien, Alexandra. Es la respuesta correcta a la que estamos buscando, ¿sí? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas o reacciones bioquímicas que se dan en un organismo vivo. Recordarán que ya habíamos nosotros conceptualizado este concepto del metabolismo, ¿no es cierto? Incluso habíamos hecho una, una semejanza y diferenciación entre lo que es el metabolismo de los humanos y de los animales, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tienen bastante en común, ¿no es cierto? Muchas gracias, Alexandra, por su respuesta. Tomen en cuenta los chicos que optaron por las otras de tres puestos, ¿sí? El anabolismo y el catabolismo son parte, sí, del metabolismo. Es decir, que para que suceda el metabolismo es necesario que pase por estas dos etapas de anabolismo y catabolismo, ¿sí? Bien. Vamos con una segunda conceptualización. Aquí tenemos un concepto. Anthony Flores, ¿me ayuda con la respuesta, por favor? Sí. Señor Flores. Sí, Liza. Bien. Nosotros en este concepto tenemos, es un tipo de tejido especializado carente de vasos sanguíneos. Es decir, que no tiene vasos sanguíneos, o para que entiendan de mejor manera, no posee lo que es la sangre, ¿ya? Está formado principalmente por una matriz extracelular y por células dispersas denominadas chondrocitos. La parte exterior del cartílago llamado pericondrio es la encargada de brindar el soporte vital a los chondrocitos. Este concepto hace referencia a qué tipo de tejido, ¿al adiposo o al cartilaginoso, señor Flores? Tejido cartilaginoso. Ya, señor Flores, muy bien. Vamos a preguntar al señor Franklin Mucha. ¿A qué hace referencia este concepto? Dicen al adiposo, tejido adiposo. Ya, tenemos una segunda respuesta al tejido adiposo. Muy bien. Gracias, Franklin. Mónica Pintado. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Ayúdenme, por favor, ¿a qué hace referencia esta conceptualización? ¿Al adiposo o al cartilaginoso? Al cartilaginoso. Cartilaginoso, sí. Al cartilaginoso. Muy bien. Perfecto. Vamos a preguntar por último. Vamos a preguntar por último. David Quinche. Él dice en al cartilaginoso. Ok. La respuesta correcta es al tejido cartilaginoso. Muchas gracias a los que respondieron de manera correcta. Tenemos entonces, bueno, ustedes toman en cuenta, chicos, que aún no hemos analizado, de hecho, el tejido adiposo, ¿cierto? Bien. Y por último, tenemos este concepto de acá. El anabolismo. Hace referencia a que, me gustaría aquí que levanten la mano, por favor. Me gustaría, por favor, que levanten la mano. ¿Alguien reaccionó? Realmente no me sale acá. No. Nadie. Necesito, por favor, que levanten la mano. Ok. Pedro Quito. Espérenme un ratito, por favor. Luego tengo a Gloria Morocho. Y a Pedro Quito primero, luego a Gloria Morocho. Vamos a ver. ¿Alguien más, por favor? Pueden recuperar, en este caso, los estudiantes que de pronto se confundieron en las respuestas anteriores. Pedro Quito. Gloria Morocho. Nadie más. Luz Saca. Ya. Pedro Quito. Gloria Morocho. Gloria Morocho. Y Luz Saca. Bien, voy a empezar con usted, Pedro. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Voy a probar el concepto. O sea, el anabolismo es justamente lo que dice la construcción de tejidos corporales y reservas de energía. Ya. Vamos a ver. Esa es la respuesta de Pedro Quito. Gloria Morocho. La construcción de tejidos corporales y reservas de energía. Llamada. Ya. Luz. Muchas gracias, los dos estudiantes. Luz, medida con su respuesta. La descomposición de tejidos corporales y de reservas de energía con el fin de obtener más combustible para las funciones corporales. Ya. Muy bien. Tenemos dos tipos de respuestas. O sea, Pedro y Gloria nos dicen que son la construcción de tejidos corporales y Luz nos dice descomposición de tejidos corporales. En el chat, ustedes me van a escribir todos, por favor. Si todos los estudiantes van a escribir, ¿cuál de las dos respuestas considera? Simplemente escriba uno o dos, se va a sobreentender, ¿no es cierto? La uno va a ser referencia a la construcción de tejidos y la dos a la descomposición de tejidos. Espero, por favor, sus respuestas, chicos. Ahora en el chat. Muy bien. Esperanza, ahí a la dos. Gloria Morocho, uno. Siga, por favor, chicos. Maritza Peñalosa, uno. Pedro Quito, uno. Franklin Mucha, dos. Continúe, por favor. Necesito la respuesta de todos. Anthony Flores, dos. Mónica Pintado, dos. Luz Saca, dos. Alexandra Campo Verde, dos. Mónica Pintado, dos. David Quinche, dos. Ya. Una vez que yo coloque las respuestas, chicos, no recibo respuestas de más estudiantes, ¿ok? Esos son todos. Gracias. Muy bien. La respuesta correcta, jóvenes, se visualiza ahora en su pantalla. Permítame colocar, por favor. Ya. El anabolismo es la construcción de tejidos corporales y reservas de energía. Ya. Esa es la respuesta correcta. Tomen en cuenta, por favor, los estudiantes que aún se confunden. Bien. Les agradezco mucho por su participación. Estas han sido las tres preguntas elaboradas en relación a los temas tratados en la clase anterior. Ahora bien. Nosotros vamos a continuar analizando. Bueno, ya nosotros habíamos visto ya de hecho una parte de lo que es el tejido cartilaginoso. Lo que sí me interesa es dar una breve conceptualización de lo que es, bueno, lo haremos más adelante. Primero vamos a hacer lo que son las funciones del tejido cartilaginoso. Pamela Quito, entiendo que no está presente en clases. Pamela. Ok. Bien. Entonces, recuerden, chicos, que nosotros habíamos hecho ya una conceptualización de lo que es el tejido cartilaginoso. ¿No es cierto? Si es que les pregunto, ustedes van a saber. ¿No es cierto? Entonces, para que les voy a preguntar de nuevo. Acá tenemos que el tejido cartilaginoso, el tejido cartilaginoso o cartílago es un tipo de tejido conectivo especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo digo carente de vasos sanguíneos, es decir, que no tiene qué. Yo les dije al inicio. ¿Qué no tiene? Vasos sanguíneos. Sí, pero los vasos sanguíneos, ¿a qué se referencia? A la sangre. A la sangre, correcto. A la sangre. Ya, nosotros en esta presentación de la compañera nos vamos a dar cuenta que tenemos funciones de lo que es el tejido cartilaginoso. Entonces, haciendo referencia a ello, ayúdenme por favor con la lectura a ustedes, chicos, cuáles son las funciones del tejido cartilaginoso. Chicos. A ver, ya le dicen, le ayudo, dice. Gracias. Principalmente, se encarga del sostén de estructura y de la masa corporal. Tiene la función de armazón flexible y resistente. permite y amortigua los movimientos de las articulaciones con la edad y el sobre del uso del cartílago. Y la tos, hilándose, puede desgastar llenando a producir estrosis o la degeneración de una articulación. Ya, artrosis, bueno, a lo mejor ustedes de pronto tienen algún familiar, algún vecino, algún amigo que padezca justamente de esta enfermedad, artrosis. Primero que nada, esta enfermedad se va a caracterizar porque tiende a ser hereditaria. No todas las enfermedades, obviamente, tienden a ser hereditarias. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿el cáncer es una enfermedad hereditaria? Sí. El cáncer es una enfermedad hereditaria. Muy bien. El SIDA, el VIH, ¿es una enfermedad hereditaria? No. Por supuesto que no. Muy bien. La diabetes, ¿es una enfermedad hereditaria? Sí. Por supuesto que sí. Muy bien, chicos. Vamos entonces nosotros a analizar lo que son las funciones de este tejido cartilaginoso. Bueno, sabemos bien y de acuerdo a lo que nos colocó la compañera, vamos a entender que desarrolla varias funciones. Primero que nada, cabe indicar que nos está faltando acá de colocar un tanto más de funciones que tiene este cartílago. Hasta donde se saben las investigaciones que en relación a este tejido cartilaginoso son seis funciones específicas que tiene este tejido cartilaginoso. La primera de ellas va a ser que va a servir de soporte y va a sostener a otros tejidos, ¿ya? Entonces, esa es la primera función vital de este tejido cartilaginoso. Vuelvo a repetir que va a servir de soporte y también va a sostener al resto de tejidos, a los otros tejidos, ¿ya? Ahora, usted puede observar, chicos, en la pantalla que nos habla de chondrocitos y pericondrio, ¿ya? El pericondrio y los chondrocitos. Estas conceptualizaciones sí les voy a pedir que tomen apunte para que de pronto en las próximas clases tengamos un conocimiento de lo que es. Pero por el momento aún no lo voy a hacer, ¿sí? Estamos en lo que es las funciones. Ya. Bueno, les he dado entonces a conocer una de las funciones de este tejido cartilaginoso. Otra de las funciones de este tejido cartilaginoso va a ser que va a permitir que la luz permanezca en las cavidades de algunos conductos u órganos huecos. Cuando yo digo órganos huecos, ¿a qué hago referencia? ¿Qué parte de nuestro cuerpo tiene órganos huecos? La nariz. La nariz, perfecto. ¿Qué más? Los oídos. Los oídos. El oído, perfecto. La boca. Ya, dentro de la boca podemos encontrar lo que es la laringe, la tráquea y los bronquios. Esos van a ser conocidos como órganos huecos. Tome en cuenta, por favor, entonces eso. El tejido cartilaginoso va a permitir la permanencia de la luz en estos órganos que acabamos de mencionar. A estos órganos le vamos a llamar cavidades. ¿Ya? Cavidades o también conocidos como órganos huecos. Como bien nos dice Maritza, los órganos huecos van a ser los oídos, las fosas nasales, la boca, porque dentro de la boca está la laringe, la tráquea y los bronquios. ¿Ya? ¿Estamos claros de hasta ahí? Verán que si ustedes no preguntan, pregunto yo. ¿Ya? Esa es la segunda función del tejido cartilaginoso. Ahora bien, también nos habla de una tercera función que tiene este tejido cartilaginoso. En donde vamos a entender que va a estar revistiendo o cubriendo ciertas superficies óseas. ¿Ya? Esto obviamente nos va a servir para poner en contacto con otras articulaciones. Esta es una tercera función del tejido cartilaginoso. Vuelvo a repetir que este va a estar revistiendo o cubriendo. ¿Ya? Porque el tejido cartilaginoso, si ustedes bien se dan cuenta, es una especie de membrana. ¿Ya? Para que ustedes entiendan bien lo que es una membrana, es una especie de colcha. ¿Ya? Una especie de sábana que va a estar cubriendo a las articulaciones que nosotros ya anteriormente habíamos manifestado, habíamos comentado. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más rápido, chicos, porque el tiempo se me va y estamos avanzando con lo que tengo planificado. ¿Ya? ¿Ya? Otra de las cuartas funciones de este tejido cartilaginoso va a hacer que va a estar constituyendo el soporte esquelético en el embrión, en el embrión, perdón, en el embrión y en el feto. ¿Ya? Entonces, el tejido cartilaginoso está formando parte de lo que es de nosotros, la columna vertebral y obviamente de los animales. ¿Ya? En el embrión, en el caso del embrión, el tejido cartilaginoso es el primero en formarse. ¿Ya? Ahora, el tejido cartilaginoso, entonces, para que ustedes puedan entender, se va a originar del mesodermo. Recordarán que nosotros habíamos analizado ya de lo que es el mesodermo, pero ya no les voy a preguntar porque ustedes eso ya conocen, ¿cierto? Bien, vuelvo a repetir que la cuarta función del tejido cartilaginoso, en este caso, va a ser que va a estar formando la estructura esquelética. ¿Ya? Del embrión, en este caso, y del feto. ¿Tal vez alguna pregunta hasta ahora, chicos? Ya, bien, entonces, vamos a la siguiente función. Dentro de la siguiente función, vamos a entender que este va a estar interviniendo como molde para formar, ¿qué cosa? El tejido óseo. ¿Ya? Para que ustedes me entiendan, para nosotros, mire cómo es esto de interesante. Es por ello que estamos analizando, primero que nada, el tejido cartilaginoso. Porque el tejido cartilaginoso es aquel que da paso o da lugar al tejido óseo. Porque en la próxima hora, Esperanza nos hablará en relación a lo que es el tejido óseo, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Que el, para que, para que hablemos nosotros del tejido óseo, es necesario e indispensable que se hable o que se dé lugar al tejido cartilaginoso. ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Sí. Ya, listo. Otra de las funciones es que dentro del tejido cartilaginoso, podemos decir que es un tejido que el individuo adulto tiene una distribución restringida. Ya, bueno, esto no es tanto una función, sino que más bien, haré caso a lo que dice aquí, que con la edad y el sobreuso, el cartílago hilándose. Al decidido cartílago hilándose, hago referencia a uno de los tipos de tejidos. Nosotros tenemos tres tipos de tejidos cartilaginosos. Ya, el uno primero va a ser conocido del hilándose, más adelante hablaremos de eso, ¿sí? Y como les digo, lo que acabo de manifestar no es que sea una función, sino que más bien es como que acotando a lo que estamos analizando. Puesto que el tejido cartilaginoso, en este caso de un individuo adulto, tiene una distribución ya bastante restringida, de pronto ya por el paso del tiempo, el uso excesivo de este tipo de tejido, o simplemente porque padezca una enfermedad, ya sea de tipo hereditaria o conocida como nata o innata. Ya, entonces, eso como les decía, es un aporte nada más. Entonces, luego de ello tenemos una última función que podemos manifestar que en el embrión constituye totalmente el sistema esquelético. Ya, ¿por qué digo esto? Porque cuando ya está un embrión naciendo o desarrollándose, más bien dicho, desarrollándose dentro del cuerpo de una mujer, lo primero que va a formarse es justamente este tejido cartilaginoso. Entonces, luego que se forme este tejido cartilaginoso, pasará a adoptarse con otros nombres. Ya, entonces, eso por ahora, jóvenes. Tal vez alguna pregunta en relación a las funciones, porque ahora quisiera hacer un análisis de lo que son los condrocitos y los pericondrios, justamente lo que nos tiene acá. Ya, preguntas, chicos, tal vez. ¿Podemos continuar? No, Luis. Ok, bien, entonces, todavía tenemos tiempo. No sé cuánto está aquí, déjeme revisar. Tenemos cinco minutos. Alcanzamos a hacer una introducción de lo que son los condrocitos. Bueno, aquí no está colocado, pero sí me gusta. Recuerde bien que van a ser condrocitos, pericondrio y, bueno, acá también nos habla de los condroblastos. Entonces, vamos a hacer una definición, una conceptualización de estos tres términos. Aunque más bien me hubiese gustado que ustedes lo hagan para de esta manera hacer una evaluación. Pero vamos a explicar, ¿sí? Bien, voy a pasar a la siguiente. No, voy a quedarme aquí. Bien, entonces, les acabo de manifestar, chicos, que nosotros vamos a hacer una definición o un estudio propiamente de lo que son los condrocitos. Por favor, les pido que tome atención, tome apuntes y de esa manera de pronto pueda surgir alguna incógnita, algo que no esté explicando bien y pueda preguntar, ¿sí? Los condrocitos. Los condrocitos, primero que nada, simplemente son un sinónimo de células, ¿ya? Al hablar de condrocitos, estoy hablando de células, ¿ya? Solo que en este caso van a ser células especializadas que son llamadas de esa forma por provenir justamente de un tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, tienen este nombre de condrocitos o se diferencian de las células comunes porque vienen de un tejido conjuntivo, ¿ya? Estos condrocitos, ¿dónde van a estar ubicados? Estos condrocitos o estas células conocidas como condrocitos van a estar ubicados en lo que son articulaciones, en lo que son costillas, en lo que son la nariz, en lo que son incluso las fosas nasales y en algunas partes de las vías respiratorias. En algunas partes nada más, ya por ejemplo, en este caso la laringe. Ya aquí podemos encontrar también lo que es el tejido cartilaginoso. Vuelvo a repetir entonces que los condrocitos son una especie de células especializadas. ¿Y por qué se llaman condrocitos? Porque justamente provienen de un tejido conjuntivo. ¿Y dónde se ubican este tipo de condrocitos? Les acabo de manifestar que se encuentran ¿en dónde? En las articulaciones. ¿En dónde más? En las costillas. En las costillas, ¿correcto? En la nariz. En la nariz. Ya, estas propiamente son partes de las vías respiratorias, ¿sí? Ya, hablar propiamente de que cada condrocito es considerado pues una parte fundamental ya que aporta un componente esencial para que la matriz extracelular en este caso funcione de manera correcta. Ya, recordarán que nosotros en la clase anterior vimos ya lo que es la matriz extracelular. Ya, vuelvo a repetir entonces chicos que cada condrocito es de vital importancia porque cumple una función específica e importante para que la matriz extracelular funcione adecuadamente. Ya, cuando uno de estos condrocitos deja de funcionar pues obviamente se origina lo que son dependiendo de la ubicación. Ya, si por ejemplo un condrocito deja de funcionar en lo que es la parte del oído o de las cosas nasales pues obviamente originará o generará un malestar, ¿cierto? Aquí me gustaría hacer un análisis propiamente de lo que es los condrocitos. Ya, digo un análisis porque el condrocito está conformado por dos palabras. Uno de ellos es condro y el otro es citos, ¿ya? Y cada una tiene un origen diferente en relación a una conceptualización, ¿ya? Pero antes de llegar a ello sí voy a tomarme la segunda hora. Quisiera de pronto escuchar alguna pregunta, jóvenes. Les tengo una pregunta, dice, son células especializadas pero se especializan en qué? Ya, son células especializadas y se van a especializar en que justamente van a estar ubicadas. Estas no están distribuidas en todo el cuerpo. Se especializan, se especializan, perdón, específicamente en formar o conformar el tejido cartilaginoso. Ya, por ello es que se conocen que están especializándose en una sola, en un solo tejido, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los otros tipos de tejidos hay otro tipo de células que están conformando los tejidos. Pero en el caso del tejido cartilaginoso, estas células se van a especializar. Se dice especializar, ¿por qué? Porque son las encargadas únicamente de este tipo de tejidos. Nada más, ¿ya? No se encargan del resto de tejidos. Y al hablar yo de tejidos, pues hago referencia a lo que son las células conocidas como condrocitos. Ya, Luis, gracias. Ya, entonces, como les decía, este tipo de células, condrocitos, tiene dos palabras. O sea, en una palabra están dos, condro y citos. Y vamos a entender que cada uno tiene una definición diferente, ¿ya? Y es justamente lo que de pronto no podemos encontrar aquí en la información que tenemos en las diapositivas de la compañera, ¿sí? Para nosotros, entonces, poder entender este significado de este término condrocitos, es necesario que se descomponga, por así decirlo, en palabras base y en palabras sufijo. La palabra base, en este caso, va a ser condro y la palabra sufijo, ¿qué será? Cito. Cito, correcto. La primera parte, entonces, va a ser condro y la segunda parte va a ser cito. ¿Les explico en la siguiente? Sí. Ya, chévere, entonces. Para concluir el tema, entonces, de la conceptualización, sin terminar de los condrocitos y pericondros. Hemos visto, entonces, la definición de lo que es el tejido cartilaginoso, las funciones en las que en este se realiza. Ahora bien, en el concepto de la señorita Pamela, nos pone propiamente, ¿no?, que es un tejido conectivo especializado. Elástico, creente de vasos sanguíneos, formados principalmente por la matriz de exceso celular y por células dispersas denominadas condrocitos. Ya, entonces, a ello justamente me gustaría hacer referencia el día de hoy, no sin antes preguntar una vez más. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, Liz. Ya, bien, entonces, las funciones, bueno, ya hemos analizado y hemos visto. Ahora nos enfocaremos a lo que son estas partes de los condrocitos y los pericondrios. Yo les había indicado en la clase anterior que los condrocitos hacen justamente, y como nos decía David, son células especializadas. ¿Y en qué se especializan? Justamente se van a especializar en esto del tejido cartilaginoso. ¿Dónde se van a encontrar o dónde se van a localizar? En lo que son articulaciones, en lo que son costillas, en lo que son la nariz, en lo que son algunas partes de las vías respiratorias, como la laringe, la faringe, etcétera, etcétera. A su vez, los condrocitos, como bien ustedes pueden observar, está conformado o está hecho, por así decirlo, por dos términos, ¿ya? Es por ello que es necesario que se lo descompongan, les había mencionado en la clase anterior, para que se pueda entender de mejor manera, ¿ya? La primera palabra, entonces, en este tipo de tejido va a estar la base y el sufijo. La base, en este caso, ¿cuál era? Condor. No condor. El condro. Condro. Ok, el condro y el sufijo va a ser el? Citos. Ya, ¿qué va a significar, entonces, condro? Condro hace referencia a cartílago, ¿ya? Condro hace referencia a lo que es cartílago, mientras que la palabra citos va a ser referencia a células. Ya, si unimos estas dos palabras, ¿qué es lo que ustedes pueden entender? Me gustaría escuchar estas respuestas de ustedes. No importa que se confunda, ¿ya? Les vuelvo a repetir. Los condrocitos son aquellos que son aquellas células, bueno, la palabra. La palabra está conformada por dos tipos de términos, ¿ya? Una base y un sufijo. Al hablar de una base, yo me refiero justamente al condro y el sufijo a citos. El condro va a ser referencia a cartílago y los citos van a ser referencia a células. Dicho esta breve introducción, ¿qué entienden ustedes si yo les digo que condro se refiere a cartílago y citos se refiere a células? A ver, vamos uno por uno, ¿sí? A ver, doy paso a David. Ya, perdón. Iba a decir que hace tal vez referencia a células cartilaginosas, pero... Sí, a esas células cartilaginosas. Sí, es bastante sencillo esta conceptualización que les pido, puesto de que, como nos dice David, tiene bastante que ver con lo que estamos mencionando. ¿Alguien más, por favor? Gracias, David. ¿Células del cartílago? Ya, esa es la respuesta correcta a lo que necesitábamos para terminar de concluir este tema, ¿sí? Los condrocitos, entonces, van a ser las células que están conformando el... Cactílago. Cactílago. Para que ustedes no se pierdan, chicos. Si es que en algún módulo, en alguna enciclopedia encuentran la palabra condrocitos, ¿qué van a entender ustedes qué es? O si es viola... Si yo la próxima clase le pregunto a usted, Maritza Peñalosa, y le digo, a ver, Maritza, explíqueme, ¿qué es un condrocito? Son células, pues. Son células que están formando, ¿qué cosa? Los cartílagos. Correcto, esa es la respuesta correcta. Mire que no es necesario ponernos a estudiar toda una conceptualización de palabras difíciles, ¿sí? Condrocitos hace referencia a las células que están formando el cartílago. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, los cartílagos. Sí, dice. El resto de estudiantes, ¿seguros que estamos bien ahí? Cartílagos. Sí, dice. Ok. Me gustaría entonces escuchar una vez más la conceptualización por parte de Pedro Quito. Pedro, ¿me podrías explicar qué es un condrocito? Serían las células que están formando los cartílagos. Eso, chévere. Vamos a preguntar a Anthony Flores. Anthony, ¿qué es un condrocito? Señor Flores. Señor Flores. Señor Flores, ¿está presente en la clase? Bueno, tomen en cuenta esto, por favor, señor Flores. Finalmente, Kevin Huarquila. ¿Qué entiende usted por condrocitos? De que son células que están formando los cartílagos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Esa es la respuesta correcta. No tenemos por qué enredarnos en otros conceptos, en otras definiciones. Ok. Luego entonces nos vamos a pasar a lo que es el pericondrio. ¿Qué se va a entender por pericondrio? Bueno, antes de pasarme al pericondrio, chicos, ¿hay alguna pregunta tal vez? No, Liz. Ya, bueno, más adelante la diapositiva mismo nos ubicará en tres tipos de cartílagos. Bien, vamos entonces a hacer una breve conceptualización, una breve introducción a lo que es propiamente los pericondrios. Y de esta manera estaríamos cerrando el tema este del tejido cartilaginoso para pasarnos a los tipos propiamente. Entonces, para terminar de concluir, yo les decía que hablemos en relación a lo que son los pericondrios. ¿Qué son los pericondrios? Déjenme ver si la estudiante me colocó alguna imagen para poder explicar de mejor manera. A ver. No sé si ustedes pueden visualizar, chicos, aquí debajo en la parte última está escrito un pericondrio. Sí, sí se ve un poquito, Liz. Sí, sí se ve un poco. Ya, entonces, aquí justamente, déjenme ver, encontramos lo que son los chondrocitos. Ah, también encontramos lo que son los chondrocitos, sí, en la parte donde titila el mouse. Entonces, ahí podemos observar lo que son los chondrocitos, sí. Todos estos de acá, lo que usted ve como una especie de dientes o de piedras blancas, se van a mencionar como chondrocitos, ¿ya? Nos damos cuenta, entonces, que cada una de estas es una célula que está, y cuando se une, propiamente está conformando o haciendo lo que es el cartílago, ¿ya? Entonces, mire, mire, pues acá tenemos la imagen de los chondrocitos. Para que se pueda entender a qué es un pericondrio, pues el pericondrio es bastante diferente a lo que es un chondrocito, porque el pericondrio es una especie de vaina, ¿ya? Entonces, yo en los chondrocitos dije que eran células, pero el pericondrio hace referencia a que es una especie de vaina del tejido cartilaginoso. Este pericondrio es catalogado como una especie de vaina bastante irregular, bastante densa también. Se va a encontrar recubriendo la mayor parte del cartílago. ¿Por qué digo que se encuentra recubriendo la mayor parte del cartílago? Porque justamente los chondrocitos, como yo les decía, son esta especie de piedras blancas y el pericondrio es lo que, es la sábana en sí por los que se asientan los chondrocitos, ¿ya? Entonces, estamos claros hasta ahí. Vuelvo a repetir que los chondrocitos, en la imagen basándome, son estas piedras blancas que usted puede observar y el pericondrio es en sí la sábana o, por así decirlo, ¿ya? Pero en términos de biología se le cataloga como membrana, ¿ya? Se le va a catalogar como membrana y sobre esta membrana se asientan los chondrocitos. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, Lysen. ¿Seguros? Sí. ¿Puedo pasar entonces? Bien. Lysen, entonces el concepto de pericondrio sería membrana. Ya, el pericondrio es una membrana sobre la cual se asientan los chondrocitos, ¿ya? Esta membrana es de un aspecto denso, de un aspecto, ¿cómo les puedo explicar para que me puedan entender? Es un tejido bastante grande, por así decirlo, ¿ya? Grande, que se encuentra cubriendo, como usted puede ver, gran cantidad de lo que es el tejido cartilaginoso, ¿ya? Porque justamente para que se puedan asentar los chondrocitos debe existir el pericondrio. Entonces, una definición, una conceptualización de lo que es justamente el pericondrio es una especie de membrana que se extiende a lo largo de todo el tejido cartilaginoso para que los chondrocitos puedan asentarse. No sé si les expliqué o tal vez decían que vuelva a repetir. Sí, dicen, no. Está bien. Está bien. Ya. ¿Puedo repetir? Ya, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Está bien para mí si me dicen que repita. Y que repita. Ya. Bien. Vamos a ver desde acá. A ver. Desde aquí. Bueno, la definición ya no la vamos a hacer. Las funciones ya también hemos analizado. Lo que sí me gustaría hacer es un enfoque en lo que son los chondrocitos y lo que son los pericondres. Ya. Vuelvo a mencionar que los chondrocitos, chicos, está conformado la palabra. Para que nosotros podamos entender esta definición, es necesario que se entienda estos dos términos. Chondro y citos. Yo les había hablado de una base y de un sufijo. Al hablar de base, hago referencia a lo que son los chondros. Y al hablar, perdón, de sufijo, hago referencia a lo que son los citos. Entonces, el chondro, ustedes me van a ir ayudando. El chondro, ¿a qué hace referencia? Al. Al cartílago. Cartílago. Perfecto. Entonces, para los estudiantes que de pronto están tomando apuntes. El chondro hace referencia al cartílago. Y los citos hacen referencia a las células. Entonces, de una manera general, ¿qué es un chondrocito? Células que forman el cartílago. Son células que se encuentran formando o que pertenecen al cartílago. ¿Ya? Esa es la definición más sencilla para que no nos confundamos. El chondrocito, entonces, son una especie de células que pertenecen o que forman el cartílago. ¿Estamos claros, entonces, hasta ahí, de lo que es el chondrocito? Ah, y en la imagen que ustedes pueden visualizar, pues, en su pantalla, encontramos lo que son los chondrocitos. Como les digo, están una especie de piedras blancas o de dientes incluso se pueden visualizar. O que son los chondrocitos, ¿ya? Ya, para que se puedan observar los chondrocitos es necesaria propiamente la utilización de un microscopio. Sí, no se pueden ver a simple vista, puesto que estos están conformando propiamente el tejido cartilaginoso. Y, dicho de otra manera, son células propiamente, ¿ya? Y ustedes saben que las células no se pueden ver a simple vista. ¿Ya? ¿Qué era el pericondrio? El pericondrio era una membrana. Y para que me puedan entender, yo había manifestado que es una especie de sábana que se extiende a lo largo del tejido cartilaginoso para que los chondrocitos puedan asentarse o que puedan sostenerse, justamente, ¿sí? A eso habíamos definido estos dos términos de chondrocitos y pericondrio. Recuerden que los chondrocitos hacen referencia a una base y a un sufijo, el chondro a los cartílagos y los citos a las células, ¿sí? Entonces, son células que están conformando el cartílago y el pericondrio es una membrana que se extiende a lo largo del tejido cartilaginoso para que, de esta manera, los chondrocitos puedan asentarse. No sé si me expliqué realmente, chicos. Estoy yendo muy rápido. No, está bien, no sé. Está bien. Está bien. Bien. Vamos, entonces, ahora sí a analizar lo que son las características. Bueno, aquí el estudiante nos colocó los chondrocitos. Los chondrocitos son similares a los anteriores, pero de pronto no se va a entender. Pero ustedes saben ahora lo que son los chondrocitos, ¿ya? Luego tenemos, ¿qué más? Pero en menos retículo endoplasmático, rugoso y complejo de Golgi, menos desarrollado, ¿ya? No los voy a confundir con términos. Aquí lo que interesa es justamente que entendamos las funciones y las características. Luego tenemos lo que es los chondrocitos. Los chondrocitos ya hemos definido. Los chondroblastos. Esto también me gustaría hacer un análisis para que ustedes puedan entender en relación a lo que son los pericondrios, ¿sí? Perdón, los chondroblastos. Como bien, ¿alguien me puede ver con la lectura, por favor, de todo el contenido? Chondroblastos, matriz cartilaginosa, sustancia fundamental, etcétera, etcétera. Yo le hice. Ok, muchas gracias, Esperanza. Ya, tejido cartilaginoso, características, sus células se denominan chondrocitos, similares a los anteriores, pero con menos retículo endoplasmático, rugoso y complejante Golgi, menos desarrollado. Chondroblastos, células propias del cartílago en el periodo de formación de desarrollo. Matriz cartilaginosa, fibras colágenas y en cierta variedad fibras elásticas, sustancias fundamentales, sustancias fundamentales, sólida y firme, pero con cierta elasticidad. No posees, me imagino que es no posee vasos sanguíneos. Sí, correcto. Este tejido se rodea de tejido conjuntivo fibroso para mantenerse vivo a través de sus capilares sanguíneos. Se llama cartílago a las piezas formadas por tejido cartilaginoso. Ya, es lo que justamente haciendo un breve paréntesis, por favor, chicos, les pido que cuando ustedes me hagan una presentación y yo he tratado de mandarles una corrección, por así decirlo, cuando hacen la presentación, hay, créeme, bastantes faltas de ortografía, sí, y aquí usted puede ver un claro ejemplo, no, es una crítica en este caso, nada constructiva lo que voy a hacer, pero sí les pido, por favor, que tomen en cuenta que ustedes están en un segundo de bachillerato y de pronto que aún no entiendan alguna palabra o no conozcan la escritura de alguna palabra o no conozcan la acentuación de una palabra, se busque propiamente en lo que es de pronto un diccionario, en el mismo internet, ¿no es cierto? En el mismo internet usted encuentra todo, 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 no hay nada que no se encuentre en internet, aquí nos da un, dice, no poses vasos sanguíneos, entonces, no, no se entiende propiamente la, la conceptualización, pero como dice Esperanza, entiendo que quiso decir no posee vasos sanguíneos, ¿ya? Bien, saliendo un poco del tema, les pido disculpas, a ver, permítame un momento, por favor, hay estudiantes que les estoy dejando ingresar realmente, no sé si están con problemas de internet, les pido por favor que me justifiquen qué es lo que está pasando porque están ingresando recién, bien, empiezo por favor entonces con lo que son los chondroblastos, recuerden que el día de hoy estamos examinando o definiendo tres términos, chondrocito, pericondrio, y ahora vamos a hablar de lo que son los chondroblastos, ¿alguien conoce tal vez lo que son los chondroblastos? Tiene sus características y tiene sus funciones. Sí, no, Liz. Ya, no importa, es lo ideal, por lo mínimo es que hablen, si no me dejen hablando solo. Los chondroblastos, chicos, ¿cómo se les va a entender o cómo se les va a catalogar? Como les digo, tienen sus características y también tienen sus funciones. Los chondroblastos son aquellos, son aquellas células, ¿ya? Estamos nosotros siempre hablando de células, entonces tomen en cuenta esto, ¿sí? Los chondroblastos entonces son aquellos que van a estar conformando los huesos, ¿ya? Los chondroblastos son células que están conformando los huesos y los cartílagos, ¿ya? Recuerde que hueso y cartílago no es lo mismo, esa va a ser la investigación para la próxima clase. Van ustedes a investigar. Los glasos, hijo, perdón, dicen los glasos. ¿Los brazos, dijo? Los brazos, perdón. No, no los escuché bien. Ya, bueno, les repito. Primero que nada, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para la próxima clase? Van a hacer un análisis o una diferenciación entre lo que es un hueso y lo que es un cartílago, ¿ya? Análizar, analizar. Establecer diferencias, establecer diferencias entre un hueso y un cartílago, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a preguntar, qué sé yo, se me viene a la mente, le voy a preguntar solo a Franklin, a Maritza y a Esperanza, que me den las características de lo que es un hueso. Y al resto de estudiantes les preguntaré lo que es un cartílago y el resto establecerá diferencias, ¿ok? Entonces, esa es la actividad para la próxima clase. ¿Qué puedes repetir, Liz? Lo que pasa es que estoy súper, qué mal comidas, cada rato me estás acá y entras a la clase. Es cierto que la actividad va a realizarse de la siguiente manera. Ustedes van a establecer, primero que nada, van a hacer una investigación en relación al concepto o definición de lo que son los huesos y lo que son los cartílagos, ¿ya? Una vez hecha esta investigación y conceptualización, van a establecer diferencias, si se parecen, no se parecen. Y, por ejemplo, si es que ustedes encuentran información de que sí se parecen, pues van a argumentar en qué se parecen o por qué no se parecen, ¿ya? Entonces, todo esto, recuerden que son argumentos que tienen que tener una base sólida. Cuando digo base sólida, pues obviamente tienen que ustedes hacer una bibliografía de quién o en qué se basaron para decir dicho argumento, ¿ya? Entonces, una vez más les repito que van a hacer una investigación entre qué son los huesos y qué son los cartílagos. ¿Se parecen o no? Y si se parecen, ¿por qué se parecen y por qué no se parecen? ¿Ya? Todo se trata de tener un argumento. ¿Ya? Les repito que los chondroblastos hacen referencia a un tipo de células que forman parte de los huesos. Escucharánme bien y entenderán bien. Forman parte de los huesos, ¿ya? Forman parte de los huesos y los cartílagos. Yo no estoy diciendo que los chondroblastos dan origen a los huesos y dan origen a los cartílagos. No. Por eso les pido que entiendan bien que los chondroblastos están formando, sí, parte de lo que son los huesos y están formando parte de lo que son los cartílagos, pero no dan origen. ¿Ya? No sé si está entendiendo usted el tema, el concepto propiamente de lo que son los chondroblastos. ¿Ya? ¿Qué origen van a tener los chondroblastos? ¿En dónde podemos encontrar nosotros lo que son chondroblastos? Antes de seguir, ¿está clara la actividad que van a realizar? Ah, sí. Sí. Sí, Lice. ¿Ya? Bueno, ya el tiempo. ¿Podría repetir los chondroblastos? Yo estoy anotando y me quedé acá en donde dice, son células que conforman. Ya. Los chondroblastos, chicos, primero que nada, como les acababa de hacer mención, son un tipo de células que van a estar formando. Por favor, escúcheme bien. Van a estar formando lo que son los huesos y los cartílagos. ¿Ya? No dan origen al hueso y al cartílago. No. ¿Qué es lo que da origen a los cartílagos? Ustedes saben ahora. ¿Qué dan los chondroblastos? Los células. Chondrocitos. Los chondrocitos, chicos. Los chondrocitos son aquellos que dan origen a lo que son los cartílagos. ¿Ya? Porque son células que al unirse o al combinarse dan origen a lo que son los chondrocitos. ¿Ya? Entonces, los chondroblastos son células, entonces, que están formando parte de los huesos y el cartílago. ¿Qué origen tienen los chondroblastos? ¿Dónde se originan los chondroblastos? Ustedes de pronto, no sé, recuerdo bien, creo que hicieron una investigación de lo que es el origen mesenquimático. Mesenquimático, sí, Liz. Me parece que hicieron una investigación de lo que es el origen mesenquimático. Ya. Estos chondroblastos justamente van a tener este origen, ¿sí? Se van a originar en el mesenterio. Y por eso es lo que se conoce como origen mesenquimático. Anote bien esta palabra. Los chondroblastos tienen origen mesenquimático. ¿Ya? Entonces, eso en relación a los chondroblastos. Tienen origen... ¿Cómo dijo Lizen? Tienen origen... Ya, los chondroblastos, chicos, tienen origen mesenquimático. Mesenquimático con S. Tienen origen mesenquimático. ¿Ya? La función de estos chondroblastos tienen una función bastante específica y para no perdernos. Estos chondroblastos se encuentran sintetizando múltiples, en este caso, proteínas de los tejidos cartiláginos. Ya, los chondroblastos, entonces, la única función de estos, de este tipo de células, van a ser que sintetizan las múltiples proteínas del tejido cartiláginos. ¿Qué entienden ustedes por sintetizar? Sintetizar. Por ejemplo, yo les digo, para que no me haga un resumen extenso de la clase del día de hoy, simplemente sintetice los temas que hemos tratado. ¿Qué les estoy pidiendo entonces? Reducirlos. Exacto. Esa es la palabra correcta. Se encarga de reducir las múltiples proteínas que se encuentran presentes en el tejido cartiláginos. Muy bien, Maritza. Ya, entonces, chicos, para concluir esta exposición de la estudiante, avance a estudiar el siguiente tejido. En la próxima clase, nosotros vamos a estudiar los tres tipos de tejidos cartiláginos, lo que es el hialino, el fibroso y el elástico. Tenemos tres tipos de tejidos. Entonces, de pronto, para que usted pueda de pronto responder preguntas, pueda hacer preguntas, les pido por favor que tengan ya una introducción de lo que es el tejido elástico, el hialino y el fibroso. Aquí tenemos una serie de características, pero por el tiempo justamente que ya van a ingresar a la próxima clase, vamos a hacer solo una introducción y vamos a observar lo que nos propone aquí la estudiante. En el caso del tejido elástico, nos dice que tiene un aspecto amarillento y muchas fibras de colágeno. El elástico flexible se alia en el pabellón auditivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer la próxima clase? Para que usted entienda de mejor manera, nosotros vamos a analizar desde otra perspectiva, desde otra panorámica. ¿Por qué? Vamos a analizar, escuchárame bien, el tipo de cartílago, las características, el pericondrio. Usted sabe lo que es ahora el pericondrio y la localización. Los tres tipos de tejidos van a ser entonces que tienen características, van a ser que tienen pericondrio y van a ser que tienen una localización o una ubicación. Entonces la próxima clase nosotros haremos una especie de tabla para que se pueda entender. Y si les puedo proyectar la información, sería mucho mejor para que ustedes puedan de pronto entender. Aquí sí tenemos las características, sí, pero hace como que falta un poquito más de análisis y profundizar más que nada para que se pueda entender. Sí, entonces, Esperanza, la próxima clase ya le toca a usted exponer lo que es el tejido óseo, si mal no estoy, o adiposo. ¿Me recuerda? Óseo, Lissing. Óseo. Tejido óseo. Y también con lo que es el, los tres tipos de tejido, la caracterización, la ubicación o localización y el pericondrio. Nada más, chicos, les agradezco mucho por su tiempo y nos estamos viendo en la clase de inglés. Si no tienen ninguna otra pregunta, me despido. No, Lissing. Ya, ok, listo. Gracias, Maritza, por estar con su cámara encendida. El César de Estudiantes, nos vemos la próxima clase. Que pasen muy bien. Que pasen muy bien. Gracias, Lissing. Gracias, Lissing. Chao. Nos vemos. Bye, cuídense.